Hola, ¿cómo estás? Bueno, te muestro tu foto preseleccionada del Fotoclub, del concurso. Realmente te felicitamos por la captura, principalmente, el enfoque, la composición. Muy, muy buena. Por eso fue preseleccionada la foto, ¿no? ¿Y por qué no fue preseleccionada? ¿Por qué no fue seleccionada, mejor dicho? Porque notamos que se podía mejorar todavía un poco la edición, principalmente porque notamos que el motivo principal está un tanto oscuro y todo lo que acompaña, como las flores o la periferia, está más claro que el motivo principal. Si bien ya el motivo de por sí es más claro, pero uno quizás puede manipular un poquito las luces, ya que justo te dio la luz así de, parece como prácticamente cenital, si bien es bastante difusa, ¿no? Pero eso hizo que, bueno, no tan difuso porque estoy viendo un poco de sombras, pero eso hizo que, bueno, tenga mucho brillo los pétalos. Entonces, puede llegar a distraer. Además, bueno, una sugerencia, acá vengo con el tema de las sugerencias, esto tomalo, dejalo, como quieras vos, la di vuelta, porque me pareció que quizás con esta diagonal ascendente, viste, como de izquierda a derecha, que uno inicie la lectura, que el motivo queda de la derecha, que va a ser el final de la lectura de la imagen, y no el principio, ¿no? Uno arranca desde acá y después todo el recorrido, si uno va leyendo de izquierda a derecha, es como que te frena un poco, más que nada, porque además está bastante denso, bastante oscuro, ¿no? Entonces, creemos que, si fuese una espiral, por ejemplo, podría ser este recorrido, recorres también por el fondo, que es hermoso, realmente, como bajaste. Bueno, dar la vuelta, ¿sí? Yo presiono el alt, lo doy vuelta acá, pero bueno, con cualquier programa, si utilizas este, Lightroom, que son iguales, u otro programa, es solamente para mostrarte el concepto, ¿sí? De qué es lo que se hizo. Y bueno, también te voy a mostrar los manejos de tonos. Bajé iluminaciones, ¿sí? Justamente, fíjate que, por lo menos, se oscurece un poquito algunas zonas muy claras. Subí sombras. Esto, fíjate cómo rellena un poco también las partes oscuras. Y los blancos los tuve que subir, porque me estaba quedando muy opaca, ¿sí? Claro, al bajar las iluminaciones me queda opaca, no tengo blancos, veo el histograma que no llega a la derecha, o sea, no llega a los tonos blancos, como está indicando ahí, o sea, a los claros. Entonces, lo elevé. Así de simple. La diferencia está ahí. Después, tuve que reducir un poquito el ruido. A mí me apareció, pero puede ser que a vos no te aparezca, por el fondo, más que nada, en tu foto original. Así que eso te puede fijar. Y acá, bueno, más que nada lo que se va a notar es muy poquito, esto de los púrpuras, de bajar la luminancia. Fíjate la diferencia. Es muy leve por alguna zona. Ves que se oscurece un poquito. Todo lo que pueda ayudar, ¿sí? Igual que el viñeteo. El viñeteo, bueno, lo podés hacer con otras cosas, pero fíjate cómo cambia, ¿no? Cómo sobresalen muchas partes periféricas. Y con algo muy fácil como el viñeteo, ya no distrae, ¿sí? Te podés concentrar mucho más en esta zona. Después continuamos con filtros radiales, uno interno, ¿viste? Como abarca, pero puede ser un pincel o que a vos no te ocurra. Otra vez para rellenar las sombras y también dar algo de contraste, porque está perdiendo fuerza. Cuando vuelves a rellenar las sombras, generalmente pierdes fuerza. Entonces yo te borro con el suprimir del teclado, ese filtro, y fíjate que está oscuro todavía, ¿sí? Entonces ahí fácilmente se aclara. Y después este filtro externo, o sea, todo menos la abeja, oscureciendo con luminancia y algo de blancos. Lo borro. ¿Ves? Son sutilezas, ¿no? Pero me parece que por acá, más que nada, va a favorecer que se oscurece un poco más. Tratando de ser bastante sutil y no arruinarte tanto la foto, ¿no? Porque la verdad que está muy bien. Son muy pocas cosas, ¿sí? Pero la diferencia me parece que lo amerita, ¿sí? El tema del retoque, de revisar. Obviamente, como dije al principio, es una sugerencia, una posibilidad en millones. No tengo la verdad absoluta, obviamente. Pero bueno, al adentrarme más en tu foto, puedo también explicarte un poco más, ¿no? De por qué no fue seleccionada, qué se podría hacer. Y después, bueno, vos verás qué querés hacer, ¿no? Si te gusta de esta manera, si de otra. Pero por sobre todas las cosas, lo que nos interesa es que estés enterado qué pasó con tu foto, por qué no fue seleccionada, y si te sirve, qué se podría hacer, ¿no? Pero de ninguna manera es una foto para rechazar, ¿sí? Desde ya te lo digo. La técnica, la composición, ¿sí? Cómo manejaste el foco, ¿no? La profundidad de campo. El recorte que hiciste es sensacional, ¿sí? Es justo. Fijate que no te hice ningún recorte, yo solamente la di vuelta. Me parece que ahí tenés un muy buen ojo en el sentido de manejo de los tercios, de decir, bueno, voy a dejar lo único, o sea, lo más simple posible la foto, pero tampoco tan cerrada, o sea, darle aire. Hay muchos atributos. Realmente es para felicitarte. Y, bueno, por eso no queríamos dejar la oportunidad de hacerte este video y compartirlo, ¿sí? Porque de eso se trata el Fotoclub. Más que nada, compartir. Así que, felicitaciones por sobre todas las cosas y también agradecimiento, ¿no? Por compartir esto y darnos pie a que podamos disfrutar también sobre tu foto, ¿no? Porque ojalá fuese mía. Es una captura muy, muy buena. Así que, bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.